Entre lágrimas y sollozos, la cantante Marta Ivelisse Pesante, más conocida como Ivy Queen, declaró su ruptura con su ex esposo y padre de su hija, el coreógrafo Javier Sánchez. Las razones de la ruptura fueron más que nada desacuerdos entre la pareja y el hecho de no poder comprenderse el uno al otro. Fueron 13 años los que estuvieron juntos y fruto de ello nació su pequeña hija Naiobi, pero no todo es para siempre, tal y como lo dice la misma Ivy. Llegó el momento de caducidad y ahora nos toca jugar en la cancha en pro de la niña. Pero aunque ambos hayan decidido tomar caminos diferentes, expresa en la entrevista que son maduros y han acabado de la mejor manera posible. Esto más que nada por el bien de su hija. Ambos entendimos somos maduros. Vaya triste noticia que nos dio la cantante del tema So Yo Quiero Bailar, pero la verdad es que era de esperarse, pues en el 2020 ambos tuvieron una fuerte pelea. Fue tanto así que la puertorriqueña echó a patadas a su ex marido mientras votaba las cosas de él, aunque luego de ser expuestos ambos mencionaron que se trató solo de una broma. Pero los internautas pensaron que era muy real para ser fingido. Pero si retrocedemos al 2011, cuando Ivy comenzó a salir con su coreógrafo Javier Sánchez, todo era muy diferente. Pareciera que fue amor a primera vista, porque los tortolitos se casaron en secreto tan solo un año después de comenzar a salir, para que luego anunciaran la llegada de su primera hija, Naiobi. Durante su relación, la caballota siempre ha declarado en las entrevistas lo mucho que amaba a su esposo y el gran soporte que él era para ella. En 2019, Ivy comentó a People algunas cualidades de su esposo. Javier es muy tranquilo. Yo desearía que toda mujer a la hora de encontrar una pareja pueda hallar a alguien así, de quien pueda aprender sin sentirse menos por ello. Siempre destacaba el gran trabajo en equipo al momento de ser padres y como él siempre la apoyaba en sus giras. La promoción de su nuevo single se dio a conocer en medio de su reciente ruptura. En una entrevista en el programa El Bordo y la Flaca, Ivy confirmó estar soltera. No estoy sola, sí, sí, sí. Está sola, está sola. Entonces por eso está de luto. Qué trágico Raúl, qué trágico. No, estoy sola, estoy sola. Está sola. Lo de acá es la coincidencia del lanzamiento de su nuevo sencillo con la ruptura de su ex esposo, pues ha generado muchas más pistas, así como comentarios de apoyo hacia la puertorriqueña. Pero ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que terminaron por algo más? O tal vez podría tratarse de una posible promoción de un nuevo disco de Ivy Queen. Haznos saber en los comentarios qué opinas tú, cuál es tu canción favorita de Ivy. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picante. Hasta la próxima.